Cueca el 18 de septiembre En la Fiesta Nacional Navidad, no olvidemos nuestra cueca Navidad es la hermana IFNT Navidad, el 18 de septiembre Adornémosla con la compadre y calda Mi pañuelito, hermano, arriba la palma, adorme por la frota con más tira en la calma, arriba palma y cinta morena, que bailando contigo se va a la pena, que bailando contigo se va a la pena. 18.000 quisiera para mi tierra.